Este fin de semana se estrena Los Ausentes, el séptimo largometraje de Nicolás Pereda, un prolífico cineasta mexicano que ha tenido presencia con cada uno de sus trabajos en diferentes festivales internacionales de cine. Originalmente este es un guión de Jano Mendoza, que es un compañero guionista del CCC con el que estudié. Y él me propuso el guión y después de que el guión había ganado varios premios como mejor guión, un premio Julio Alejandro, que es quizás el premio más importante de habla hispana en el mundo. Un hombre de 70 años vive una difícil situación. Al no tener los documentos de la casa donde vive, esta es demolida. Poco a poco va perdiendo la razón y los recuerdos de su pasado se agolpan en su cabeza hasta que se van materializando en su vida diaria. Creo que es más una pieza artística que lucha más por crear atmósferas que por llevar una narrativa convencional como cualquier otra película. Los Ausentes tuvo un preestreno en el Festival de Cannes, se presentó en el Festival de Locarno en 2014 e inmediatamente después en el Festival de Morelia. Fue bien recibida en Asia y ahora comienza su ruta comercial en nuestro país. Y creemos que es importante que una película que sea hecho en coproducción, que ya se estrenó en España, ya se estrenó en Francia y ahora le toca el turno a México, es importante que llegue a las salas. Aunque sea un estreno muy contenido, vamos a salir con cinco copias únicamente en DF. Es evidente que el cine de Nicolás Pereda no está diseñado para los grandes públicos. Los Ausentes destaca por el uso de planos largos, la ausencia de diálogos, un ritmo lento y un hilo conductor casi invisible. Incluso los públicos familiarizados con este tipo de propuestas han mostrado su descontento. Sin embargo, este filme también tiene sus seguidores. Noticias 22, Julio López.